sí no estamos investigando ya le hicimos el levantamiento el médico está ahí vio la situación vamos a ver qué dice mi sobrino me lo asesinaron mi sobrino me lo condenaron a 20 años a mi sobrino al padre de ellos me lo mató un policía y después que ese padre me lo mató esa policía el padre de esos muchachos nosotros hemos sido muy abusados de san francisco de macorri y mis sobrinos y yo quiero sacar el vídeo de los testigos como hablaron que nunca le dieron la cara a este ladrón y me pidieron medio millón de pesos para si no me lo condenaban y fueron me lo buscaron a santiago y me lo condenaron yo quiero que este vídeo me lo saquen al aire donde los querellantes dijeron que nunca le vieron la cara a los ladrones y me lo condenaron y necesito una cita con el presidente de la república que ya este caso yo lo había denunciado hasta con casa blanca de los estados unidos y hoy hoy este caso no se quede impune porque este caso se va mundial y los presos están saliendo muertos de la fortaleza aficiados con problemas porque salen tanto muertos de la fortaleza este me lo denunciaron este me le dieron un golpe me lo mataron y necesito pedro junio por el antiguo y necesito una investigación patio oreja necesito una investigación especial y quiero una cita con el presidente de la república y mi caso lo voy a presentar y como ciudadana americana de los estados unidos si tengo que pedirle a la embajada americana que me cubra el medio apoyo lo voy a hacer porque mi familia ha sido muy abusada y maltratada en san francisco de macorri y ya se acabó el abuso como se dice como se dice que tiene la violencia que me dijeron a mí me lo denunciaron en la cárcel cuando se estaba bañando quien no sabe necesitamos una investigación necesitamos una investigación porque quiero que también quiero que también me le vean un palo que unos oficiales una vez me le dieron como nosotros fuimos víctimas de una policía que me asesinaron su padre yo lo metí preso y asesinaron mi familia lo metí preso y siguieron abusando de nosotros porque ellos son lo que tienen el poder son militares como lo decían como lo decían pedro junio patio oreja necesito una investigación porque él fue asesinado en la cárcel y sea preso sea policía sea quien sea que lo asesinara vamos a llegar al final vamos a llegar al final vamos a llegar al final